pues desconecto de la rutina leyendo un buen libro yendo al teatro a ver una buena peli al cine o bueno o simplemente tumbándome en mi sofá y teniendo al lado a mis animales eso también me hace desconectar lo que más valoro de la amistad es pues el tener a la persona tanto en los momentos buenos como en los malos no creo que es importante que disfrutes las buenas experiencias pero también cuando pasas por una mala racha creo que es importante también que la persona que te quiere ser cerca pues el amor es admirar es valorar es empatizar es confiar es creer en lo mismo es no sé es que es una pregunta que podría tirar para muchos sitios qué es lo que más me gusta de mí la empatía bueno en algunos casos no demasiado porque empatizo demasiado pero me gusta el que conecto con las personas cuando me cuentan sus historias y a la vez me sirve también para poder proyectarlo en mis personajes o sea que esa es una de las cosas que me gusta de mí